Sáenz se concretarán en Salta obras emblemáticas para romper las históricas asimetrías del norte argentino. Junto al presidente anunciaron la construcción de 75 sistemas de almacenamiento de agua de lluvia para Santa Victoria Este, una escuela técnica en metán, el gasoducto de los valles calchaquíes, obras en embalse en limón y en rutas. Celebro estas obras que no se ven, pero que igualan oportunidades que dignifican a los salteños y a todos los argentinos. No voy a dejar de pedirle presidente por la Ruta 51, que es una ruta anhelada, histórica, querida, soñada por los salteños, que es nuestra salida al Pacífico. Alberto Fernández y Sáenz recorrieron dos importantes obras de la ciudad. Los avances de la ampliación y optimización de la planta de Puradora Sur y el complejo Casa Activa en Pereira Rosas. En el potrero construyen un nuevo edificio para el hospital. La inversión provincial es de más de 274 millones. Finalizaron las obras en una escuela del paraje Juan Pagé. Se ejecutaron tareas en varios sectores y se construyó un playón deportivo.